Drásticas medidas han tomado los residentes que viven en el kilómetro 30 en la vía al mar, por el incremento de extorsiones de las cuales han sido víctimas desde tiempo atrás sin que las autoridades tomen el control sobre esta problemática que hoy pone en riesgo la vida de varias familias. Ante esto el concejal Roberto Rodríguez manifestó que ya no hay tranquilidad en la zona. En el sector de Borrero a Yerme, en toda esa zona linda que tenemos los caleños para ir a un agradable fin de semana entre el Carmen y todos estos sitios, hay infinidad de casas de veraneo, eso ha traído que comerciantes, empresarios tengan sus establecimientos comerciales, pero llama la atención que llevamos como 15 días donde ellos han dado anuncio que están siendo extorsionados, que han recibido llamadas amenazantes que dicen que son personas que pertenecen al ELN. Igualmente reiteró que esta situación es muy grave debido a que los cobros extorsivos afectan las finanzas de la comunidad. Y que reclaman una cuota mensual para atender lo concerniente a la seguridad, que grave una zona de estas que siempre ha sido tranquila, que ha estado en una paz, es eso que me lleva a pedirle a la autoridad, al Ejército Nacional a que haga presencia con sus unidades de inteligencia para que si hay personas que están haciendo esto inmediatamente sean detenidos, capturados y tras las rejas". Finalmente se espera que las autoridades tomen el control de estos casos que han sido repetitivos y que en los últimos días han ido en ascenso, ya que se conocen varios casos de quienes se han atrevido a denunciar y quizá este acto aún sea más riesgoso por la falta de garantías para su vida y porque hasta el momento no se ha reforzado la seguridad de este sector. ska error 14 14 15 15 16 46